¿Qué es la caceterra? Rubén y yo la conocimos en el Festival Dissert en Francia como alumna de Craterre, luego coincidimos con ella en un taller en Medina Feli y luego periódicamente nos hemos visto en Barcelona cuando yo he ido por allá, donde está bastante activa, ha hecho cosas bastante interesantes, tiene proyectos, escribe en la revista Ecoavitar y también da clases o hace actividades en el IAAC, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que experimenta con nuevas formas de materiales, impresión 3D, etc. De todo esto nos hablará. Vamos a empezar por hacer una breve presentación del equipo y de las personas asistentes y después ya damos la entrada a Elisabetta. Empezamos con el equipo, presentaros. Rubén, por ejemplo. Hola a todos, buenas tardes, tardes, noches. Encantado de poder saludaros y compartir espacio en esta ocasión con Elisabetta, compañera. Así que, con el oído listo para escuchar todo lo que nos quiera contar. Vicente y Jessica. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Vicente Blanco, soy arquitecto técnico y bueno, recientemente nos hemos unido al equipo de Aquiterra y estamos entrando en este mundo de la construcción con tierra. Desde siempre hemos tenido mucho interés, pero la verdad que la pandemia, esta situación de pandemia mundial, pues nos ha animado a salir de la inercia de la que veníamos participando, de la construcción tradicional, también porque era un poco donde encontramos la posibilidad de empezar a trabajar. Y bueno, pues con mucha ilusión, metiéndonos en este camino de la construcción con tierra. Junto con mi compañera Jessica. Jessica, me llamo Jessica, soy una arquitecta de Portugal, ahora en España. Y Elisabetta ya estamos mirando tu website y nos quedamos con muchas ganas de saber un poco más de que la tuya. Tienes cosas muy, muy bonitas. Muchas gracias por la invitación. Ahora, no sé si que alguno de los asistentes, Juana, Juana Fon, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, yo le agradezco mucho a Elisabetta su intervención, seguro que aprendemos todos mucho. Y creo que no le debemos quitar tiempo porque todos los demás entre nosotros nos conocemos, entonces, ¿no? Le paso el testigo. Vale, pues, ¿queremos a otra persona más que no sé si quiere hablar? Sí. ¿Soy yo? Sí. Bueno, yo soy Jesús Ramírez, soy de Germen, Arc. Llevo un tiempo ya trabajando con la construcción con tierra. Hice el máster de bioconstrucción con tierra en 2013 en Girona y soy de Girona y tengo la sede aquí en Girona también. Y nada, me dedico a la arquitectura técnica. Y soy algo de las direcciones de ejecución de diferentes arquitectos y, aparte de esto, pues, hago una parte de la construcción en construcción con tierra que sería la técnica de la tapia, ¿no? Y, básicamente, hago eso. Intento traer la técnica de la tapia contemporánea a la construcción de hoy en día, ¿no? Y nada, lo he modificado. Bueno, he modificado. He traído el sistema de encofrado metálico que ya se utiliza un montón y con piso neumático. Bueno, si quieres nos pasas por el chat el enlace vuestro. Bueno, ahora yo tengo Instagram y tengo Facebook. No tengo Facebook. Pásanos los enlaces y luego les intentaremos compartir. Y sin más, ya damos la entrada a Elisabetta. A tu disposición. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder compartir con compañeros que están enamorados del material tierra, tanto como yo. Nos conocemos hace mucho con José María y Rubén. Y es interesante ver que todos seguimos tan involucrados y tan motivados con ese material como hace años. Y creo que es un asignado, ¿no? Para empezar, bueno, os voy a contar un poco lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Lo a que me estoy dedicando. En ese momento, eso. Son tres las actividades a las cuales me estoy dedicando siempre en relación con la tierra, ¿no? Yo soy arquitecto, me especializo en construcción de la tierra con el posgrado de cráter. Y desde entonces he seguido trabajando con ese material. Básicamente en tres ejes distintos, ¿no? Uno es el asesoramiento, la consultoría para proyectistas, arquitectos y entidades públicas también que quieran construir con tierra para dar un asesoramiento técnico. Luego tengo mi actividad como arquitecta, en que hago directamente proyectos de arquitectura y intento siempre trabajar con el material tierra. Y luego trabajo también a nivel de enseñanza universitaria, investigación y difusión, siempre con el material tierra. Bueno, en diferentes sitios en realidad. Este año he empezado a colaborar también con el IED, el Instituto Europeo del Diseño. Y también hicimos un workshop para utilizar la tierra con los alumnos de diseño. Entonces, llevarlo un poco a los límites de lo que es la arquitectura hacia otra disciplina. Pero, sin embargo, la mayoría de mi actividad en ese sector es con el IAC, que es el IAC o AIA, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Es una escuela de arquitectura privada que está basada aquí en Barcelona y tiene un campus en Valdaura, que es el parque afuera de Barcelona, Colcerola. Y dentro de sus diferentes actividades tiene un postgrado que está dedicado exclusivamente a la impresión 3D con tierra. Y ahí es donde realmente trabajamos juntos para ver nuevas posibilidades para el material tierra. Aquí, no sé si lo podéis ver aquí abajo, os he puesto lo que es mi web y mi dirección de correo para que todos los que estén interesados o quieran aprofundizar y preguntarme algo puedan contactar conmigo. Realmente el mundo de la tierra es un mundo especialmente colaborativo y creo que es una fuerza que tenemos. Y sin más, os voy a hablar un poco de las cosas que hago en estos tres sectores. Obviamente, como veis, todo está enfocado al contemporáneo. Sin embargo, tenemos un patrimonio muy grande, construido con tierra, muy valioso y es muy importante conservarlo. Todo mi actividad se ha enfocado desde el principio, desde mi tesis de postgrado en Crater, en la arquitectura contemporánea. En ver cómo podemos utilizar la tierra hoy para construir. Porque estoy muy convencida que sea un material del futuro. No solo un material del pasado, sino realmente un material que nos da respuestas importantes en el momento en que estamos. De crisis de recursos, de crisis medioambiental, la tierra nos ha puesto respuestas importantes. Y por eso, en base a eso, yo estoy trabajando en estos tres sectores. Empezamos por lo más pequeño. Lo que hago yo como arquitecta, mis proyectos en que intento poner la tierra. Aquí os enseño un poco lo más interesante que he hecho en estos años aquí en Barcelona. Que es un centro de yoga en San Juz de Esvern, en el área metropolitana de Barcelona. Y ha sido el primer proyecto en el área metropolitana que empleara la técnica de los bloques de tapia prefabricados. Que han sido realizados por la empresa FED de Terra, que es una empresa aquí también de Cataluña. Es una tecnología bastante interesante. Recibió muchos premios en los últimos años. Porque digamos que tienen un poco la ventaja de llevar los que son los beneficios de la tapia en sitios donde sería construir con tapia in situ. ¿Cómo puede ser ese caso? Un local dentro de lo que es un edificio existente. Entonces, con toda una serie de límites, de condiciones limitantes a nivel de carga, a nivel de espacio. Y a nivel también de cómo recolectar los recursos. La tierra es inmediatamente accesible en el interno rural, en el entorno urbano no tenemos esa facilidad. Por mucho que hay proyectos que justamente se tratan de eso y quiero hablaros de eso también un poco más tarde. Entonces, como podéis ver, es un local de yoga. Tiene diferentes espacios. Este es el espacio principal, que es la sala Pudiva Melente. Como veis, todo lo que no es tierra es madera y bambú. Hemos realmente apostado por los materiales naturales. Porque realmente iban dentro de las convicciones y también de los valores de lo que era el centro de yoga. Sin embargo, se está pasando ya hace dos años y los comentarios de las personas, el retorno que tenemos hacia ese proyecto es muy positivo. Porque es un material que da ganas de tocarle, que tiene una materialidad, que se ve natural, que comunica mucho. La tierra realmente es un material que habla mucho más de las paredes de cartón y eso de que estamos rodeados constantemente, sobre todo en la ciudad. Es un proyecto que quiere poner en valor la tierra, toda la iluminación también del local está pensada para estar realmente a raso con lo que es la tierra y poner en valor toda su rugosidad, su textura, las piedras que se ven en el interior de los bloques. Los bloques están colocados con las juntas alineadas realmente para dar a lo máximo la sensación de horizontalidad que tiene la tapia y que se mantiene en esa técnica de bloques de tapia prefabricada. Tiene, claro, tiene una planta que se organiza según los criterios del Feng Shui, lo cual ha hecho que tuvimos que pensar una solución muy particular para lo que es la pieza espinera. Según el Feng Shui, esa pieza, o sea, la pieza que está inmediatamente detrás de los dos escaparates en la esquina de la manzana, era la pieza donde se tenía que colocar el espacio de psicoterapia, la sala de psicoterapia. Entonces, en un sitio muy íntimo y eso, que era en conflicto con el concepto de un escaparate y de una esquina de manzana. Entonces, aquí realmente la tierra nos ha ayudado porque es el material que ha venido a dar, añadir intimidad a ese espacio y a la vez enseñar en la esquina de la manzana, entonces desde fuera, lo que es el material que encontraremos dentro. Y el resultado, uy, no sé si tengo una foto, es un espacio, no lo he puesto, pero es un espacio que tiene las cuatro paredes de tierra, entonces es un espacio muy envoltante y muy acogedor. Aquí veis otra pieza que es la sala de masaje, donde también la tierra contribuye a dar la sensación también de masa, de separación real de lo que está detrás del muro, de los otros espacios. Eso es un poco por lo que tiene que ver con mi actividad de arquitecta, el proyecto que os quería enseñar porque es donde más luce el material tierra. Hay otros proyectos en que la tierra tiene menos protagonismo, pero siempre está presente. Luego, a nivel de consultoría, pues, ExpertNera es una actividad que existe hace un año exactamente y que se propone de ayudar, de soportar, de dar un soporte técnico a las entidades y a los técnicos que quieran construir con tierra. Somos un grupo de expertos de construcción con tierra y estamos trabajando en prevalencia en Oriente Medio y en proyectos de construcción nueva. Aquí estamos empezando a hablar sobre todo con los técnicos que están interesados en el material tierra, pero todavía el trabajo que hacemos aquí es más de asesoramiento en rehabilitación de lo que es patrimonio de tierra. Los servicios que hacemos van de lo que es el análisis de la tierra, el desarrollo de detalles técnicos, la formación de empresas, porque aquí tenemos pocas, pero existen, ¿no?, como la de Jesús, empresas que están especializadas en construcción con tierra, pero hay zonas y sitios del mundo donde realmente se ha perdido por completo, el soporte a la implementación de una línea de producción, por ejemplo, en el caso de bloques, y el seguimiento de lo que son las obras y la ayuda para escoger las ofertas de las empresas, para guiar los promotores en escoger una empresa que sepa construir con tierra y tenga ese conocimiento adecuado. Hemos trabajado en proyectos a veces muy grandes, realmente, para ciudades públicas, por ejemplo, que quieren desarrollar barrios, realmente, o sea, una serie de edificios de construcción nueva con tierra, con el objetivo de quedarse en una continuidad de lo que es la arquitectura histórica tradicional, que está hecha con tierra, con adobe, con code, y de seguir en la misma línea de tener edificios que tengan, pero a la vez un programa funcional y exigencias técnicas también de la arquitectura contemporánea y de los estándares de vida contemporánea, y estén construidos con tierra. Eso es un reto muy interesante para nosotros como técnicos, y es, yo creo, un poco el reto de la tierra hoy, ¿no? Cómo podemos construir con tierra y cómo puede este material aportarnos las respuestas que necesitamos para los edificios que vamos a construir hoy, en 2021. Y hemos seguido varias experimentaciones, materiales, prestaciones, en particular con el adobe, que es una técnica que yo creo tiene muchísimo potencial, es una técnica que en los siglos realmente ha dado prueba de ser una técnica extremadamente interesante, porque hoy en día en... Escucho mucho ruido, no sé muy bien por qué, pero igual alguien podría... Sí, a ver si... Podemos apagarlo... Escuchamos los micrófonos, por favor. Gracias. Eso está diciendo, el adobe es una técnica absolutamente fantástica, que tiene un interés muy grande a nivel de arquitectura, y hoy en día en Europa es una técnica que se ha realmente marginalizado mucho, ¿no? Hubo con el bloque de tierra comprimida un poco una sustitución, pero no hubo una vuelta atrás, no hubo una vuelta a interesarse al adobe como técnica, y puede ser que igual ese interés nos venga algún día desde el exterior, ¿no? De ver proyectos nuevos realizados con adobe que sean contemporáneos, que sean grandes, que sean de calidad y que nos vuelvan las ganas de construir con adobe, que es una técnica que aquí, José María lo sabe muy bien, es tradicional en muchísimas regiones de la península. Y con los amigos de América Latina, obviamente, no hace falta ni decirlo, ¿no? Hay muchas regiones en que se ha mantenido vivo, pero aquí en Europa yo encuentro que realmente hay una falta de desarrollo de esta técnica, y es una pena, por varias razones. Otro tema importante son los revestimientos con tierra, entonces los revocos con tierra, cómo adaptar las técnicas tradicionales de revoco con tierra, lo que son las exigencias contemporáneas, etc. Y el test de las prestaciones son, aquí veis adobes, por ejemplo, muy, muy buenos, realmente muy resistentes, con los cuales pudimos hacer una prueba de carga bastante impresionante. Veis aquí una carga de lo que es la carga de una viga de hormigón encima de estos tres muros son de adobe. Encima hay una viga de repartición, pero realmente la carga es el adobe que la está llevando, lo podéis ver bien aquí. Y hemos tenido resultados absolutamente satisfactorios en este caso, ¿no? Y es verdad que es un tipo de arquitectura que todavía queremos ver. No hay muchísimos ejemplos de técnica mixta, ¿no? De adobe con forjados de hormigón, como en este caso. Eso, es un grupo de personas, nos hemos juntado sobre todo con la idea de poder hacer arquitectura contemporánea y ayudar a hacer arquitectura contemporánea, juntando experiencias que fueran complementares y con un ojo siempre a lo que es la innovación técnica, porque muchas técnicas están evolucionando. Las tradicionales, la tapia, lo sabréis muy bien, los que trabajan directamente con tapia, ha cambiado mucho la tapia en relación a lo que era la tapia tradicional. Hay técnicas nuevas, completamente nuevas, que están emergiendo, como por ejemplo la impresión 3D. Y la tierra es un material realmente que tiene muchas posibilidades y estar al día con esta innovación es un poco nuestro compromiso como asesores, claramente. Aquí veis unos proyectos que han sido seguidos por BOT, que es otra consultoría de construcción con tierra en Francia, que es nuestro partner y lleva ya más años en ese sector tan específico, que es el asesoramiento en construcción con tierra. Y podéis ver que realmente hay de todo. Este es un edificio que probablemente conoceréis, ha tenido mucha visibilidad, porque es la primera escuela, un edificio público, que tiene toda una parte de tapia en Nanterre, en el área metropolitana de París. Entonces, con unas normas muy estrictas y, sin embargo, nos enseña que sí, es posible construir edificios públicos con las normas más estrictas y específicas con tierra. Entonces, igual, ha llegado el momento que aquí también nos animemos a dar espacio a la tierra y los edificios públicos, al tener mucha visibilidad y al poder tener perspectiva, pueden realmente ser un motor para la promoción de un material natural como la tierra. Aquí veis otra escuela más recién, de 2017, siempre con tapia. Y realmente hay muchos edificios también residenciales que tienen alguna parte construida en tierra. Y creo que eso también es un camino, ¿no? Por las exigencias que podamos tener a nivel de aislamiento térmico, etcétera. Igual, complementar otros materiales con el material tierra puede ser realmente la solución de tener los beneficios de la tierra en edificios que sean grandes y que tengan que responder a toda una serie de exigencias como aquí. Aquí veis un proyecto también bastante impresionante, ¿no? Es un cinema que tiene la fachada hecha con tapia y curva. Pues se está realizando, aquí veis una foto de la obra, siempre con el asesoramiento del BOT. Empieza la tapia realmente a ser un material de moda. Entre los arquitectos hay las ganas de construir con tapia mucho más allá de lo que es la referencia con lo que es el patrimonio. Aquí veis, bueno, otros edificios que tienen en su interior, alguna parte que es de tierra. Y eso, quería llegar a este proyecto porque es un proyecto que nos lleva un poco a otro tema de que me gustaría hablar, que es el proyecto Ciclotea. Creo que lo conoceréis, el proyecto Ciclotea se está haciendo ahora en París. Lleva unos años, es un proyecto cofinanciado, financiado por una gran parte por un programa europeo. Ciclotea es un proyecto que reemplea los que son las tierras de excavación del área metropolitana de la ciudad de París para crear, para fabricar materiales de construcción con tierra, en particular bloques, paneles y revocos de tierra. Es un proyecto que nos enseña cómo la idea de que la tierra sea un material circular, sea un material a kilómetros cero, sea un material reciclable, no es solo una idea y no es solo limitada a lo que puede ser el entorno rural, la pequeña escala en que puedo realmente hacerme mi casita de aperos, como la hicimos en 2014, con la tierra de mi propio terreno, sino que realmente puede llevar a proyectos que tengan una escala muy grande y una lógica de circularidad en ámbito urbano. Os voy a enseñar un momento lo que es. Entonces, ¿por qué os lo comento? Porque es un proyecto que tiene entre sus objetivos el hecho de replicar lo que se está haciendo, el proyecto Ciclotea, en otras ciudades. Y una de las cosas que estoy haciendo es montar un grupo de estudio para ver cómo podemos replicar este proyecto aquí en Barcelona, que es otra ciudad que tiene una gran cantidad de tierras de excavación, que tiene todo un tejido industrial de producción de elementos de construcción, que se ha un poco perdido en las últimas décadas, con una crisis muy fuerte, pero que sigue vivo, y tiene una escala también, que podría realmente, tiene un área metropolitana en que realmente podría encajar un proyecto como ese. A veces es un proyecto que lleva ya algún, está ya en su segundo año, se hizo toda una parte de excavación, obviamente todo eso nació porque la ciudad de París tenía una cantidad de toneladas de tierra enorme, no sé si aquí pone cuánto, 400 millones de toneladas de tierra de excavación. Entonces, esta tierra ha sido analizada, estudiada, y se han decidido, se han empezado a producir tres tipos de materiales que podéis ver aquí, que son, exacto, bloques de tierra comprimida, revocos, y la parte de extrusión son paneles extrudidos, que puedan sustituir todo lo que es el pladur, todo lo que es la construcción de tabiques ligeros. Y todos estos materiales, para fabricarlos, se ha fabricado una fábrica, se ha construido una fábrica, no sé si aquí podemos ver ya la foto, porque realmente sé que se está haciendo, no hay fotos todavía de la fábrica, porque está todavía, se está terminando ahora, se está lanzando la primera producción. Pero como veis, es un proyecto pionero, y que nos enseña que sí, se puede, que realmente la tierra es un material que abre posibilidades como esta, de no ser considerada un desecho, sino un recurso, que es lo que es, un recurso y un recurso para construir, y para construir edificios que sean más sostenibles. Es un círculo virtuoso, y por eso creo que es una oportunidad importante para el contexto local de aquí de Barcelona. Con eso volvemos a lo que era esa nuestra mini presentación. Me falta hablaros del último, de los ejes que os mencioné, que es el trabajo de investigación en la impresión 3D con tierra. Eso es un trabajo que no hago sola, que hago con un muy buen, dentro de un muy buen equipo, que es, como decía, el equipo del postgrado, 3D Printing Architecture, del IAC. Al interior del IAC hay este postgrado dedicado a la impresión 3D con tierra, que lleva ya su tercer año. Los responsables son Eduard Cabé y Alexandre Dubourg, los dos profesores y responsables de este postgrado, y el equipo incluye varios expertos de diferentes temáticas. Yo estoy involucrada como experta de tierra. Y la idea es utilizar lo que es el diseño paramétrico. Entonces, la posibilidad que nos ofrece la impresión 3D es que un robot que imprime en 3D puede seguir un diseño extremadamente complejo, como podéis ver, todo lo que puede ser generado con una computadora, la arquitectura paramétrica. En que yo puedo generar formas complejas, tridimensionales, que sigan exactamente unas instrucciones, unos objetivos que yo, unos inputs que yo defino al principio. ¿Cuál es el interés? Aparte, lo que es evidentemente el interés formal a nivel arquitectónico de poder abrir el abanico de posibilidades constructivas muchísimo. También todo lo que significa añadir funciones a lo que es nuestro muro, lo que puede ser un muro de ladrillo, tiene algunas funciones, lo que puede ser un muro impreso en 3D, puede realmente tener una complejidad y entonces responder a una cantidad de funciones muy amplia, porque puedo controlar desde la ventilación hasta el aislamiento, hasta el tipo de material que yo imprimo en cada punto, hasta la convexidad de las aberturas, puedo realmente controlar muchísimo, puede hacer que esta superficie que imprimo responda a muchas funciones. Aquí veis el pabellón, que fue los primeros intentos a escala, los primeros ensayos a gran escala. Esto fue en colaboración con WASP, que es un productor de impresoras 3D italianas, que es lo que realizó la primera y ahora también el segundo prototipo de casas construidas en 3D con tierra. Y por su parte, el IAC realizó un ESO, lo que veis aquí, un pabellón a escala real para el construcción y también un muro, que creo que veis aquí, exactamente. Son los primeros ensayos realmente a gran escala. Es una tecnología que es experimental en este momento, pero que está dando buenos resultados. Y por eso, ahora mismo, más allá de la parte pedagógica con los estudiantes, el IAC está activamente buscando partners, entidades que sean interesadas en colaborar para realizar unas experiencias a escala real con impresión 3D con tierra. Así que es una call que está abierta, digamos, a colaboraciones. Aquí veis lo que es el equipo del postgrado en 3D y aquí veis nuestros espléndidos estudiantes de este año que realizaron también una experiencia, un artefacto, digamos, a escala real, bastante interesante. De lo cual os quería enseñar un vídeo porque fue realmente experimental lo que se hizo. Se decidió imprimir en 3D una torre y al tiempo sexto quemarla in situ para que lo que es la tierra se vitrificara, entonces pasara a ser cerámica en el mismo sitio. O sea, que el objeto que se construyó fuera a la vez la construcción y su propio horno, digamos, para convertir la arcilla en cerámica. Tengo un muy bonito vídeo de esto y esto lo voy a compartir. Lo hicimos... Lo hicimos al principio del año, en octubre, y el sponsor de este evento fue la Asociación de Ceramistas de la Bisbal de la Emporda. Un momento, encerno el vídeo para que lo podáis ver. A ver... Lo he metido aquí. Lo veis aquí. Decía, fue la Asociación de Ceramistas de la Bisbal de la Emporda, que es una ciudad, una pequeña ciudad aquí en Cataluña, muy conocida por sus cerámicas, con una grande tradición de cerámicas, y para su Biennal de la Cerámica de este año, empezaron esta colaboración con el IAD para realizar ese experimento, un tótem o un experimento, le podemos llamar así, un primer intento de imprimir en 3D con tierra y de vitrificar esta tierra al mismo tiempo, directamente in situ. Podéis ver, es una chimenea de dos metros de altura, más o menos, que fue asemblada por trozos para poder ser transportada desde Barcelona hasta la Bisbal de la Emporda, y, ya veis, diseñada de forma que tuviera dos superficies, una superficie interior y una exterior, con la idea que el aire, quemándola, el aire iba a circular entre estas dos capas, la capa superior seguramente se iba a dañar y agretar por la diferencia de temperatura muy grande entre lo que es el aire y el gas quemando en el interior y el aire exterior. Entonces, digamos que la superficie exterior se consideraba como una superficie de sacrificio, mientras que la superficie interior era lo que era la chimenea verdadera que se quería realizar, ¿no?, que se quería construir. Y, sin embargo, los ceramistas de la Bisbal fueron los que pudieron realmente orientar el proceso de vitrificación, que es un proceso realmente complejo, especialmente en condiciones como estas, completamente experimentales. La chimenea quemó por toda una noche, básicamente, la encendimos a finales de la tarde y se dejó quemar hasta la medianoche con la supervisión y el control de la temperatura de los ceramistas de la asociación. Y por la mañana, pues, nos quedaba abrirla. Entonces, se eliminó lo que es la capa exterior, como podéis ver, y se descubrió que estaba dañada, por cierto, que estaba grietada, según se lo esperaba. Y se reveló lo que era la capa interior, ¿no?, que era vitrificada, pero sin grietas. Entonces, fue exitosa como experimento, digamos que funcionó. Y el diseño que podéis ver se generó pensando en lo que era el movimiento de los flujos de calor del aire y también la estructura, porque esas dos capas tenían que ser suficientemente, tener suficientes puntos de contacto para que todo eso tenga una estabilidad estructural, ¿no?, a lo largo de todo el experimento. Aquí veis el equipo. Y creo que con eso fue Agilas Coladas fue parte también del proyecto. Agilas Coladas es un productor y vendedor de arsilla y de materiales de tierra también de la Bisbal de la Emporda. Y creo que con eso he acabado un poco lo que os quería comentar. No sé si hay algo que queréis comentar. A mí me parece impresionante. A ver, doy la apertura para que hagáis preguntas. A mí me ha fascinado sobre todo esta parte de los nuevos proyectos. A muchos de ellos no les conocía de todo esto que has hablado. Lo del cicleter, pues es una cosa que debería de ponerse en marcha y que ya, de hecho, ya lo estábamos aplicando. Yo participé en la dirección de la piscina climatizada de Toro y ahí toda la excavación, la tierra que sacamos, pues fue a los muros de Tapia y encima nos sobró. O sea, que esto es una cosa que se ha hecho desde siempre en los edificios. Aprovechar el material sobrante que tienes. La idea novedosa me parece que es la utilización en plan urbano. Todos los desechos de la ciudad, utilizarlo. Lo único que veo como complejo es dónde vamos a poner todas estas materiales de tierra. Porque en edificios en altura es un poco complicado todavía. Pero, en fin, abro un turno de preguntas a ver quién quiere intervenir. Bueno, si puedo solo contestar a esta observación, que sin duda tiene su punto. Pues en el proyecto cicleter, uno de los partners del proyecto es un promotor inmobiliar y otro es un despacho de arquitectura. Y se hizo una acción muy grande de sensibilización de los arquitectos hacia lo que son los materiales que se están produciendo y cómo se pueden utilizar en diseños que sean de edificio urbano. Entonces, edificios de varias plantas, etc. Entonces, ya en su concepción del proyecto hay la idea de que todos tengan que colaborar, los diferentes actores y que se prevea lo que es el uso de esta tierra desde la excavación hasta que sea utilizada en un edificio y hasta que un día el edificio se... Sí, digamos que en esa parte es en la que tenemos que ponernos las pilas, sobre todo en la cuestión de cómo incorporar la tierra en la mayor parte de los edificios que son en las urbes, en las ciudades. Es el reto que tenemos pendiente, creo. Bueno, pues un turno de preguntas, a ver. Hola, Elisabetta. Oye, enhorabuena por todo el trabajo que estás realizando. Súper interesante. Yo te quería hacer una pregunta sobre el primer proyecto que nos mostraste, que es la escuela de yoga, en concreto sobre los bloques prefabricados de FED de terra. Quería preguntar si estos bloques son estabilizados, si pueden tener alguna función estructural también y en relación a eso, ¿qué espesor tienen? Porque aparentemente las fotografías parecían que tenían un espesor pequeñito. Tienen 15 centímetros de grosor los bloques que hemos utilizado nosotros en el centro de yoga. Pero FED de terra tiene diferentes tamaños, tiene por ejemplo de 40 centímetros de grosor y tiene también de 8 centímetros de grosor. Entonces realmente es un abanico bastante interesante. Sin embargo, podrían tener función estructural, hay test, hay datos, entonces en nuestro caso no fue necesario porque era un edificio existente, pero sin embargo puede. ¿Y qué más? Me habéis preguntado si están estabilizados. Sí, están estabilizados con CAL. Ese es un punto de discusión. abierto. Porque claro, al final las propiedades que tiene la tierra cuando se estabiliza de alguna forma irreversible, ¿no? Pues se pierden. Sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo estoy absolutamente pro tierras sin estabilizantes y he pedido si se pudiera hacer una producción especial solo para el proyecto, pero no. y creo que hay una cuestión también de lo que es la garantía que tiene que dar un productor no solamente hacia lo que son las prestaciones de su producto, sino también hacia lo que es el transporte y la manipulación, ¿no? Cuando son bloques, como en este caso. Mi investigación en Francia era lo que realmente encontré como problema principal en el tema de la estabilización de bloques. me decían no es tanto lo que le pase luego cuando estén en obra, sino todo el camino hasta llegar hasta el muro con que los bordes empiecen a ¿cómo se dice? a deshacerse, ¿no? a que no tengan una lista perfecta, pues yo ya mi producto ya no ya no lo voy a poder vender de la misma manera. Va a ser muy utilizado y hay que tener ese cuidado, claro. Bueno, también yo creo que también es una cuestión de números, ¿no? Si hay un arquitecto que le pide de no estabilizarlo, pero si empieza realmente a ver una demanda y una conciencia de lo que es y una conciencia también que sea una aceptación de la parte del proyectista y de la parte del cliente de que puede ser que una arista no estabilizada manipulada en una obra pues no sea tan perfecta como un estabilizado. Claro, al final el producto da esa sensación de ser un producto normalizado, industrial, perfecto, impoluto, ¿no? Que estéticamente es muy bonito. Es también lo que queremos, igual, ¿no? El problema viene también de la... Claro, pero al mismo tiempo la tapia tiene esa belleza de que es imperfecta, ¿no? De que tiene puntos en los que se erosiona un poco. Sí, eso yo lo sé y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Yo por mi cuenta ya aún así con bloques que están ligeramente estabilizados en cal, he tenido que explicar a mis clientes que eso no se iba a deshacer, que no iba a dejar polvo, que no se iba a poder rascar con un dedo si venía un niño. Es un material experimental, realmente. Es muy antiguo, pero es experimental en el sentido que la gente no lo conoce. Entonces, hay un... hay un trabajo de cultura y de discusión. Yo creo que está muy bien el proyecto porque encontrarse como una forma diferente, ¿no? Aunque no sea estructural como normalmente y aunque esté estabilizado, encontrarse una forma de poco a poco entrar con la tierra para que la gente se acostumbre y aprenda a confiar un poquito más, ¿no? Yo creo que está muy bien. Sí, sí, es importante ahora enseñar, enseñar proyectos, que salgan proyectos, que salgan proyectos de calidad, ¿no? Que den... O sea, yo creo que es la cosa más importante. Yo siempre me alegro cuando sale un proyecto con tierra, son pocos aquí en la ciudad, pero los hay. Ahora sí, son ahora, bueno, ya hace un año. Se hizo un hotel aquí también en Barcelona al lado de la estación de Sants que también usa los bloques de fe de tierra y es un buen escaparate, ¿no? Al lado de la estación ya uno ve una edición de tierra en plena Barcelona. Sí. Claro, está muy bien. Me gustó mucho y la parte del 3D también como por lo menos experimental, ¿no? Para intentar como darle un poco de modernidad también para que empiece, como dije, como dice antes, poco a poco a entrar un poco en la sociedad para que la gente en la ciudad también se acostumbre y confíe. Yo creo que está muy bien. Sí, lo del 3D puede ser una jugada maestra en el salto de difusión y de cultura que tenemos que dar, ¿no? Toda la gente que ve la tierra como un material antiguo. Aquí igual no tanto, pero hay contextos y regiones donde realmente como se terminó ayer de construir con tierra o igual todavía la gente con pocos recursos construye con tierra, edificios entonces con pocas calidades, la tierra tiene un estigma muy fuerte, ¿no? en algunos contextos y en esos contextos igual decir, mira, no, pero es tierra, pero está en impresión 3D, lo último, lo último de la tecnología, pues igual puede ser lo que desbloquee el uso del material. Eso espero. ¿Y qué se emplea para hacer estos 3Ds? ¿Solamente arcilla? ¿Arcilla pura? Sí, bueno, no es solo arcilla, es tierra, tiene también áridos y luego lo que se intenta siempre es, poner menos agua posible, entonces a veces hay aditivos que son orgánicos, pero que tienen la función de reducir lo que es el agua, ¿no? Porque obviamente es el problema también que tiene lo que se dice la tierra vertida, ¿no? El tema es que la tierra es un material que aguanta muchísimo, pero dependiendo del estado hídrico en que está, puede tener una consistencia o la otra, entonces, eso. Vale, gracias. Gracias. Bueno, yo quería que nos dijeras, tu centro de yoga salió en una revista de Coavitare, ¿en qué número? Uy, ¿en qué número? Lo tengo aquí, espera, no sé, déjame ver. Perdón. No te lo sé decir, en el último de Coavitare también sale un proyecto nuestro en que hay muy poca tierra, lastimosamente, hay un revoco de tierra y lo demás se ha hecho con madera. Compántenos. os lo escribo. Por cierto, os voy a escribir aquí lo que es mi dirección de mail por si alguien sí conmigo y textura de esta y me voy a hacer. Bueno, vamos a ver, tenemos también a Patricio Ceballos desde Ecuador, cuéntanos un poco. Sí, yo lamentablemente por cuestiones de trabajo llegué ya a los cinco minutos últimos. Un saludo, Elizabeth, qué gusto verte a los años y todavía en pie estamos. Juana, buenas tardes. Hola, María y todos. Sí, o sea, lamentablemente impresión sobre la técnica de impresión 3D desde un país en desarrollo como Ecuador. Mira, bueno, somos país en desarrollo pero con demasiadas inquietudes. Y con una construcción con tierra contemporánea que yo creo que da envidia. Nuestro problema son recursos, pero esto de la impresión 3D ya quisiera, ya quisiera poder entrar a eso, ¿no? pero yo creo que somos subdesarrollados en otras cosas, ¿no? Pero en ideas, en imaginación, en expectativas, hacer cosas nuevas, yo creo que estamos tan a nivel como todos, ¿no? y quizás más, perdonen que sea optimista en ese sentido, quizás más porque por la falta de recursos tenemos que imaginar mucho más. Entonces, tenemos que trabajar con muchas cosas que a veces suplimos a la tecnología, no nos queda de otra. porque esa es nuestra realidad además, ¿no? Tampoco quiero copiar, sino adaptarnos. No, el problema de la impresión 3D es que requiere unos medios bastante específicos y costosos. Ese es el único problema que tiene. es el único para países en desarrollo. Oye, espera, José María, que es que yo me tengo que ir enseguida. Elisabetta, por favor, los bloques que has mostrado en el centro de yoga ¿es tapia o son grandes bloques de BTC? Porque no da la impresión de que son, por ejemplo, como los paneles prefabricados que hace Martin Rauch en Alemania o... ¿son BTCs o son... Bueno, la diferencia entre la tapia y el BTC es que la tapia se construye por capas, ¿no? Y el BTC se compacta de una vez. Pues es tapia porque se compactan por capas. Se compacta por tapias, por capas. Por capas, sí. Claro. Es que no es igual la presión simultánea en todo el bloque en un BTC que ir por capas y por... en distintos rincones. Bueno, gracias. Bueno, quiero indicar que en la CD Terra, los bloques, se presentaron en la más importante feria de construcción de España que es cada dos años, que es la Costumaz y montaron allí un pequeño padellón, un pequeño espacio que obtuvo un premio del certamen de Costumaz como innovación. Allí también en este certamen estaba el IAAC con su impresora 3D, con su castillete metálico que podría de ser de, digamos, para que la gente se lo imagine, pues 5x5x5 de volumen y de allí colgaba mediante cables de ese castillete el cabezal de impresión que iba haciendo estos diseños que hemos visto. Fueron las novedades, creo que fue de la penúltima Costumaz, ¿no, Elisabetta? Sí. Sí, sí, fue un año muy interesante para la Tierra en el Costumaz porque hubo estas dos cosas así muy... que recibieron mucha visibilidad. ¿Este año va a haber Costumaz y va a estar el IAAC? Pues, no lo sé. Diría que no. Porque con esto de la pandemia estamos todos alterados. Bueno, pues, vamos a ver un último turno de preguntas. Sí, mejor. A ver, Rubén, ¿tienes algo que comentar? Sí. Bueno, hemos visto que para que los proyectos salgan adelante, ¿no? Creo que Barcelona es un... una cultura, es una ciudad, pero es mucho más, ¿no? Sus coordenadas, su gente, su historia, el mar, la montaña, todo. Creo que el trabajo de Elisabetta, es un trabajo que sabe leer muy bien esas claves de contexto, de la gente, la idiosincrasia, la forma de ser. Hemos visto que para que, escuchábamos, que para que los proyectos salgan adelante se tienen que... se producen en un contexto normativo, en un contexto legal, necesitan contar con un apoyo ya sea institucional, ya sea a través de la empresa, vemos también que esa... tiene que existir cierta... una demanda por parte del público, como demuestra, por ejemplo, el hecho de... que señalaba Chema de... señalaban Chema, Elisabetta y Chema en la feria de Costrumat y... y también en... todas esas... todo ese conglomerado, ¿no?, que... que en un momento dado es necesario, coincide, se produce esa tangencia, ese encuentro y finalmente se consigue que los proyectos salgan adelante. Quería preguntarle a Elisabetta hasta qué punto el lenguaje de la Tierra ha encontrado cabida en ese deseo por sacar adelante los proyectos como veíamos el caso de Francia, de París. Pues... yo creo que las personas que estamos interesadas en el material tierra lo llevamos realmente como una bandera, ¿no? La experiencia que tengo del mundo de la Tierra es que material que tiene tantas potencialidades y tantas calidades y a la vez que es tan complejo utilizar en ese momento que estamos todos muy, muy motivados y eso es lo que hace que al final salgan cosas interesantes. Lo que nos falta en relación con lo que está pasando por ejemplo ahora en París es el apoyo institucional. Yo creo que a nivel institucional no se está realmente ajebolando el uso del material tierra mientras es un material que realmente está muy en línea con lo que son oficialmente las prioridades de nuestras administraciones, ¿no? El cambio climático es la palabra número uno de todos los programas políticos pero a la hora de utilizar la tierra pues es muy complejo. a nivel normativo hay muchos obstáculos y el trabajo normativo está dejado en las manos y en los hombros de la academia y de los profesionales que somos personas obviamente motivadas, interesadas pero que no lo hacemos de trabajo. Entonces estás procediendo a un ritmo muy, muy lento y eso impide que haya muchos proyectos y que haya proyectos interesantes. Lo que falta no son ni las ganas ni los jóvenes despachos de arquitectos interesados hasta ni los promotores realmente. Yo creo que lo que falta es realmente una ayuda para superar todos los obstáculos que la tierra tiene delante y en eso creo que las instituciones tendrían realmente que moverse más. Sí, bueno estoy de acuerdo pero en fin las instituciones tienden a ser un tanto pasivas. Pienso que todo el mundo de la tierra tenemos que unirnos un poco más y hacer un poco más de presión un poco más de fuerza. Solamente esperando a las instituciones me parece que no vamos a avanzar demasiado. Sin duda presionarles pero para que hagan... Sí, unirnos un poco más me parece que a veces vamos un poco cada uno en una dirección me parece que es bastante importante. Bueno un último turno de preguntas y si no terminamos ya la grabación podemos quedarnos todavía un ratito los participantes discutiendo en pequeño comité pero en fin un último turno de preguntas y terminamos a ver quién tiene algo más que decir Bueno pues en fin para terminar dar las gracias a Elisabetta me parece que ha sido una intervención fantástica lo que está ahí haciendo en el IAF me parece impresionante ya era hora de que la tierra entrara en un sitio de investigación de la arquitectura conozco la IAF desde hace muchísimos años sobre todo lo que estaban haciendo de impresión 3D y yo lo primero que vi es que con estas impresoras lo único que hacían era quitar material o sea tenían planchas de madera e iban quitando material para hacer cosas ahora veo que están creando cosas están añadiendo no quitando y además con tierra y esto me parece que el que estés ahí es algo verdaderamente espectacular y los proyectos que nos has mostrado son alucinantes quería terminar eso sí con hace unos días vamos hace una temporada dimos la despedida a a una persona que se nos fue de trater con mucho dolor hoy tengo que decir que he recibido las noticias de otro gran maestro de no es de la construcción con tierra es de la vivienda social que es el arquitecto mexicano Carlos González Lobo que es verdaderamente impresionante que ha fallecido es hacía sus viviendas con con bóvedas y digamos es un maestro en el urbanismo y la construcción de vivienda social ha participado en los cursos de asentamientos humanos de que da en en la escuela de arquitectura de de Madrid y ahora no me acuerdo el nombre pero bueno apuntaros Carlos González Lobo que nos ha dejado y sin más terminamos seguimos en pequeño comité muchas gracias a todos dentro de 15 días tenemos a Juana Font saludos Juana si logro conectar impresionante impresionante oye María nos facilitas el correo de Elisabetta porque yo hoy había advertido a Giovanni que está interesado en las impresoras 3D para construir con tierra me ha dicho que se conectaba pero creo que no está ha estado ha estado en algún momento no lo sé para pasarle los datos aquí tenéis en el chat mi mail escucha Elisabetta el amigo Rubén está haciendo después un pequeño resumen y ahí podemos incorporar todo este tu correo y todos los enlaces y todos los contactos pues venga sin más terminamos la grabación gracias Elisabetta gracias a vosotros muchas gracias un abrazo y algún rato nos volveremos a encontrar si Patricio un abrazo para ti y para todos los amigos de Ecuador gracias que estés bien un abrazo a todos muchas gracias adiós adiós